Y el 40% de los docentes de los colegios con formación técnica de la libertad no cuentan con el título profesional o licenciatura en la especialidad que enseñan. Los maestros solicitaron una sede en Trujillo, de la Universidad La Cantuta. Alrededor del 40% de los 130 docentes que enseñan en los 13 colegios de formación técnica en la libertad no cuentan con el título de profesional técnico o la licenciatura de secundaria en formación técnica. Ante ello los maestros han planteado la necesidad de contar con una sede de la Universidad La Cantuta. En vista de que hay una necesidad urgente de que la región de la libertad y todo el norte del Perú exista una institución en donde se formen los futuros maestros que van a formar a futuros estudiantes en cada una de las instituciones de secundaria con formación técnica. En este año se tiene pensado iniciar con el nuevo modelo de secundaria con formación técnica que comprende mejoras en el sistema educativo entre la exigencia que los docentes cuenten con los estudios en las especialidades que enseñan. Tal vez tienen solamente un título nada más, pero no tienen el otro título técnico o tal vez no tienen la licenciatura en educación técnica, solamente tienen el título pedagógico, están siendo racionalizados y están ubicándose en su especialidad, tal vez de comunicación, de ciencias sociales, de matemática. La Universidad La Cantuta tendría la intención de aperturar una sede en nuestra ciudad teniendo en cuenta que no existe en la libertad ningún centro de estudios que forme a maestros en especialidades técnicas. Para ello se está pidiendo el llenado de un formulario. En la cual aquellos profesionales, maestros que están laborando en las instituciones públicas puedan complementar en una especialidad técnica y puedan formar a estos chicos en las instituciones de secundaria con formación técnica. Y aquellos que no están nombrados, maestros, contratados, también puedan formarse en esta sede de La Cantuta, que ojalá se aperture aquí en Trujillo, y pueda, digamos, la región La Libertad pueda contar con dichos profesionales que no existen hasta el momento. Para todos los interesados en formar a las nuevas generaciones en carreras técnicas pueden contactarse al 9444-49528 y solicitar dicho formulario.